Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' que decirte no, si siempre he sido un cabrón A ver, a ver, a ver, yo soy cabrón y de los buenos loco No traigo frenos y ando bien prendido como foco Estilo santa, seguro que te espantas Aquí la fiesta comienza cuando te levantas y nunca falta nada Siempre estamos listos las 24 horas, de lunes a domingo Me visto mujeres y lo que quieras ponerte El tiempo pasa volando cuando uno se divierte Y afortunadamente, yo si me he divertido Aquí en el cocho chido, desde que estaba morrido, ¿crees? Así que como ves, ya tengo 23 Haciendo cuentas en años, ya llevo como 10 Así que duro pa' delante y sin rajarse Yo escribo estas rimas pa' todo el que vaya a fiestarse Y cuando quieran, un pachaco chingón Pregunten por los perros de la casa Babilón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mostaza Y pa' que decir que no, si siempre he sido un cabrón Soy cabrón desde morrillo, de cora se los digo Primero fueron las viejas, después cervece vino Y andando prendido, boicito que demota Y que empieza la aventura, y de troba y con la flota Huliendo de la chota, viviendo la vida loca Sumándose a tres giles, los kickers de la troca Ya son muchos años, desde aquellos días Ahora gritan mi nombre, mientras cantaba y rían Mira quien diría, hasta donde llegaría Saludos de pasada para toda mi jauría Deseando tan pa' arriba, solo gracias a ustedes Tomarme a muchos quieren, pero ninguno puede Soy un perro loco que volvió para quedarse Espero cuando muera, sigan escuchando el cárter Nomás para empedarse y seguirle con la fiesta Ya te la sabes huerca, si te llamo contestas Dale pa' la vieja, ya sabes donde me encuentras Si te lo pido prestas, muñequita copieta Quilero es coche neta, pero sigue de cabrón El patrón de la casa Babilón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' qué decir que no, si siempre he sido un cabrón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' qué decir que no, si siempre he sido un cabrón A ver, a ver, a ver, si ya sabes que no me rejuvente Trabos arriba y que la fiesta sigue eternamente Hasta la madre es como a mí me gusta andar Carnal, así que sácate la lumbre y vamos a volar Que este perro loco agarra el canto ropesado Me encanta celebrar el día de mi no cumpleaños Ya son varios años de pistos y mujeres Disfrutando placeres, al chile que más quiere La vida que yo llevo está con madre, siempre ando en el desmadre Ya no traigo en la sangre, compadre Me gusta darle con todo mientras pueda Me gustan las perritas, la peda y la loquera Me gusta andar arriba con toda mi bandera Me gusta que el cárcel de Santa suene donde sea Y cuando quiera, un pachango chingón Pregunten por los perros de la casa Babilón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' qué decir que no, si siempre sigo un cabrón Si me gustan las chamacas, el alcohol y la mustaza Ni pa' qué decir que no, si siempre sigo un cabrón